¡No casi tú! Ya se va, ya se va Ya se va, ya se va Ya se va, ya se va Yo si es loco, marico, que se que No, 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 no Yo para que se declara lo maldito manzalbero Maldito por manzalbero, por manzalbero Mataron al pana por de manzalva, maldito saco